La mañana de este domingo se registró un aparatoso accidente de tránsito en la vía que de San Alberto conduce al municipio de La Gloria en el departamento del Cesar. El hecho que involucró a una tractomula que se volcó a un costado de la vía transportaba mármol y al parecer el conductor fue identificado como Bernardo Alfonso Galindo, habría sufrido un microsueño que le hizo perder el control del vehículo. Se estima que el siniestro vial se registró por exceso de horas de conducción y formó la policía de tránsito del Cesar, quienes además hacen un llamado a los conductores en manejar con precaución y hacer pausas en las carreteras para evitar este tipo de hechos. En el siniestro no hubo personas heridas.